con el permiso de la mesa directiva, las personas que nos acompañan presencial y virtualmente, particularmente a las mujeres indígenas, agradezco su tiempo y atención, me permito presentarles mi propuesta de proyecto. En un Quintana Roo, en donde violan, abusan, callan a las niñas por su padre, hermano, primo, tío, vecino, pastor, sacerdote, hombres dañando niñas, en donde obligan a una niña a parir el producto de una violación. En un Quintana Roo, en donde hay miles de embarazos, adolescentes, antes de los 19 años de edad. En donde maestros sostienen alguna relación de índole sexual con alguna alumna haciendo uso de poder. En un Quintana Roo, en donde el personal salud le dice a la mujer en parto, deja de gritar, cállate. En donde el sistema de salud pega carteles en alguna lengua maya, con esto justificando que trabajan desde la perspectiva intercultural e interseccionalidad. Los derechos van más allá de pegar carteles. En un Quintana Roo, en donde el sistema de salud en la zona maya, no se brinda atención en la lengua materna de las personas indígenas. En donde se criminaliza social y jurídicamente a las mujeres por decidir sobre su salud reproductiva. En un Quintana Roo, en donde inhumanamente esto y más nos acontece, ¿qué acciones sustanciales está implementando la decimosexta legislatura de la paridad por el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué conformamos todas las estructuras por el bienestar integral, respeto y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas? Retomando la ley de derechos, cultura y organización indígena del Estado de Quintana Roo, en su capítulo 5, salud, en su artículo 34 bis, la Secretaría de Salud, con la participación de las autoridades indígenas, implementará campañas de información, orientación y prevención general sobre la salud, así como sobre los distintos tipos de cáncer que afectan a la población en general. Salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuidados pre y post natales de recién nacidos y nacidas, y de la madre indígena, así como sobre prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, en coordinación con las autoridades competentes en la materia. Capítulo 3, sobre educación, en su artículo 24. El Estado, a través de las instancias educativas, en consulta con el órgano máximo de representación del pueblo maya y las comunidades indígenas, adoptará medidas eficaces para eliminar dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los objetivos que denigren a las personas indígenas. Por lo anterior, exhorto a la decimosexta legislatura de la paridad a trabajar para dar cumplimiento sustancial y legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. Las siguientes propuestas. En materia de educación, integrar en el plan de estudios del sistema de educación en todos los niveles educativos públicos y privados, la materia de educación integral desde la sexualidad, desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, desde la inclusión y la diversidad de las personas indígenas. En materia de salud, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos, desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, desde la inclusión y la diversidad de las personas indígenas. Capacitación y profesionalización de personal que brinda el acceso a los servicios de la atención primaria de la salud, desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. Finalmente, el desarrollo del pleno potencial de las mujeres indígenas debe ser integral en todos los ámbitos de la vida pública y privada, generar las condiciones igualitarias, dignas y sostenibles. La maternidad será decidida, libre e informada. Será ley. Es cuanto.